Hola, ¿qué tenemos por aquí? Estamos comiendo una causa que es papá chancada con pulpo y chicharrón de pota. Leche de tigre, que es caldito de pescado con cebolla y cilantro. Chaufa, que es con arroz chino con pescado y pulpo al olivo, que es con una salsa hecha de afortunas. Y aquí un pescadito a la plancha con palpa, que es alta, que es lo que se llama aguacate. ¡Qué rico! Cris, ¿qué nos cuentas? No, muy bien. ¿Y Karina? ¡Buenazo! Desde Lima, con todos tus amigos, les mandamos un beso enorme y feliz domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!